La Secretaría de Educación Departamental del Chocó, Administración Temporal, está invitando a todos los educadores y educadoras del departamento del Chocó, ya sean vinculados en condición de provisionales o que no estén vinculados al servicio del Estado, para que participen de esta convocatoria al concurso público por méritos para seleccionar 380 cargos de etnoeducadores en el departamento del Chocó. Es la gran oportunidad para que aquellos que llevan años vinculados en la planta de cargos definan su situación y puedan ingresar a este proceso por méritos a la carrera docente. Pero asimismo, es la oportunidad para que aquellos que están por fuera del sistema puedan acceder a él a través de este concurso. Algo importante, es un concurso que dirige la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien es la entidad, conforme a las leyes y en atención a la Constitución Nacional, es la encargada de liderar este proceso. Ya la Secretaría reportó los 380 cargos. La Comisión se encarga de hacer la convocatoria, que es la que en este momento se está divulgando. Posteriormente vendrá un momento de inscripción previa a venta de los PIN o número de identificación individual para que la persona interesada pueda participar. Y en ese orden de ideas, queremos decirle que es un proceso amplio, transparente, democrático, que da las garantías de una igualdad de oportunidad de todos y todas para acceder a un empleo público. Es así que la Comisión Nacional del Servicio Civil adelantará las diferentes etapas, como es la inscripción, luego la aplicación de pruebas, que la va a hacer el IFES, y finalmente conformación de lista de elegibles una vez se hayan superado las demás pruebas. La Secretaría de Educación, con la lista de elegibles, procederemos a hacer el nombramiento respectivo en el orden en que hayan quedado los participantes. De modo tal que hoy hay una oportunidad para todos, esperamos que la aprovechen. Diríjasen a la Secretaría de Educación, a nuestra página web, para que allí obtengan información oficial y de primera mano. Algo importante, una vez salgan la venta de PIN, se estará dando el cronograma de todo el proceso con fechas ciertas, que esperamos, repito, sea de muy buen residuo para todos los interesados. Y no olviden, nuestra página web www.secchocob.gob.co. Allí esperamos que ustedes ingresen y obtengan toda la información en detalle del concurso público por méritos para acceder a los cargos de docentes y directivos docentes en el departamento del Chocó. Son 380 cargos.